Ante la insuficiencia en cobertura del sistema masivo, la flota inicial de 911 buses deberá incrementarse en 100 más. Sin embargo, por la premura, la presidenta de Metro Cali ha decidido adaptar entre los colectivos más nuevos los alimentadores que se requieren. Una alternativa que hemos evaluado que puede darnos una flota adicional muy rápidamente es esos buses que están adquiriendo los operadores de la flota del transporte colectivo anterior, los buses más nuevos, buses 2005, 2006 que estén en buen estado, podrían usarlos los operadores para entrar en funcionamiento como buses alimentadores al sistema. Estos colectivos deberán pintarse y adecuarse al sistema y tendrán un tiempo operacional de nueve meses a un año mientras llega la flota nueva. Salen los buses de operación del sistema colectivo como tal, de todas maneras iban a salir, iban a ser comprados por los operadores, los operadores los pueden usar durante un tiempo. El nuevo plazo que dio la alcaldía en la salida de los colectivos que faltan se ciñe al 4% faltante de la flota que el operador EPM no ha podido ingresar al sistema y que se debe seguir cubriendo con los tradicionales. No es para todos los buses para los que se amplía ese plazo, probablemente después del 1 de enero sean unos pocos buses, entre 200 y 400 buses del colectivo que podrían seguir operando por un par de meses más. Asegura la presidenta de Metro Cali que ante todo se velará por la comodidad y el cumplimiento a los usuarios.